tope la tuntú así estoy yo loco la patia si anda anda flema a mi me ha salido un rollo y canas pero es que en el mismo lado aquí no me sale uno que aquí cabrera el rollo y canas si si ya tengo mis 31 años y estoy más fuerte que una jovencita de 15 esta bicha es activa esta bicha es activa mire me llegan sus zapatos porque yo tuve unos allá en estados unidos de esos y esos zapatos son guerreros pero porque anda pateando gente usted para que le vean los zapatos que no se quiten otra cosa el minor allí por favor concienticemos esta mujer que bolo porque anda zapatos bueno anda agarrando a la gente anda las pateando agarrando las patadas no hombre así no no hay que mirar como en aventura por lo que ve en aventura y lo que dicen que quitarle las viñetas digo por las así son si para que me estaban haciendo chistes si están plantosos los sketches si mire de aquí son bien pero mira hasta se le doble ese volado mi amor si si es que son plantos ay tienen tienen los cubos pa tocales si es duro si tiene cubos ajá ahí no te duele te duele pero por eso dicen que anda pateando gente dicen para que lo vean de que son buenos no el alma lo quiere mandar bien morado uno para la casa no porque es que no anda morado a las piernas a la china me dio a mí del gran garrotazo que le jampó yo pensé que no eran cómodos pero si son cómodos garra garra va que le moradió a las piernas la alma si pero yo con el palo lo vi no le vi con el zapato no te vi con el zapato sino que con el palo chambres con chismes son diferentes vayas ahora vamos a ver el resultado pero vayas ya no hay cerco para que vean que hoy si hicimos un buen trabajo esta libre primera vez que terminamos un trabajo en aventura esa posa si esta bonita hagamos un convivio allí en aventura hagámoslo no en serio mira ya que chulo se ve le voy a traer ropa a lavar yo démosle ay que aquí me voy a usarle de lavar ropa a lavar yo vaya la niña es oficiosa yo lo digo pues yo lo que pienso si las bichas y el grupo bichas vamos a hacer el parque no tengo que ir a lavar jajaja jajaja mira lavar ropa mira lavar ropa para ropa me dio lavar ropa así dijiste y la bicha y si tenia mi poco de ropa por eso siempre pero la bichas no te invitan es que solo lavar ropa y siempre tienes ropa no tengo ropa chuca dejen que la niña es oficiosa ya le lava la ropa a mi tía otra que linda yo sinceramente si te lo si a veces salgo a las 4 de la tarde este de grabar y me queda chance yo me voy para el río con el poco de ropa lavar yo lo aprovecho ahí si defiendo ahí si defiendo yo a la niña yo también defiendo si si de hecho a veces pasa a la vigo los bichos que y te ven lavando a veces mi mami se me hace noche y a veces mi mami va con una lamparita alumbrada ahí le alumbre a la niña ahí lavando ve le van a poner una extensión no porque se le cierran a la noche por estar lavando ay conociendo los terrenos ya puso el huevo la ropa limpia para lavarla y se va a ver con los bichos ahí es otro rollo mi mami dos trapos un teléfono pero en la mañana en la mañana va cierto ya salió el peine diría mira cierto patio usted si tiene razón va a que vean pues que yo estoy lavando ando en la jugada yo ando en la jugada digale a ustedes ahí si no esta enferma o igual te dice ay le llego un chacho no es que para hablar no no estoy enferma pero esta bien pachita ahorita acabo de ir a guachar yo voy con la luna y toda vacilar ahí se metieron como no ahí fui a lavarme las manos porque fui a hacer pipi que se lavan las manos yo si me las lavo a veces no las lavan a veces no las lavan a quien es que tal que no se la lavan a ver Tuntún cochino no las lavan quien que no se la lavan a quien no se la lavan Tuntún y la piras ustedes lo han visto ustedes lo han visto ustedes lo han visto ustedes lo han visto vos lo vijas lo vijas no hayamos visto cuando se las van a parar ahhh lo vas a vijas a ti me deja de andar lo vijas donde vaya a enviar el bicho de hecho un día hasta Elmer le dijo cochino y ahí lo andaba jugando todo a Elmer no a todos los bichos con que hace unos días bichos miren hace unos días le pegué le pegué una enojada yo a la zorra andaba una bolsa de agua yo y me dice como que estaba urinando y él estaba así a un lado y tiré el chorro del agua así por un lado así y lo mojé así de las piernas pero ese hombre estaba bien cachimbado yo nunca lo he visto tan bravo y me dijo bromeamos y todo pero si no me dijo pero si en serio no si y ya me le volteo yo y le enseño el agua ah no me dijo si no me enseñas eso entonces quizás me hubiera ido encima jajaja pero yo nunca lo he visto tan enojado hay personas que lo hacen el día que íbamos para la puerta del diablo es que hay bromeos de broma que quería hacer pipí y yo no hallaba como hacer porque íbamos en el micro y vengo vos me diste una bolsita al alma me di una bolsita y le saque el tilín y le puse la bolsita y el niño y orinó bien tranquilo el tilín el tilín el tilín el tilín el tilín le tomó los miedos el tilín orinó lo intenté en ella yo la amarré para después le tiró un basurero no a Ever si le tiré miados aquel día y hoy ellos sí fueron miados en realidad pero porque yo estaba orinando y Ever llegó y me empujaba y me empujaba de estante quieto le decía yo iban a llegar me empujar entonces el agua calía miados así se los tiré así ve no es que mira allí en el cantón hay bichos que sí se bromean extremo ahí sí pero ya se fueron para Estados Unidos sientes que no no pero es que hay bromas que sí o sea es que entre hombres nos vale pues entre hombres nos vale porque los bichos están miedos se tiraban hay otra cosa que hay bichos que se ponen a orinar y van por todo el camino haciendo caminos de tío marco y eso eso siente que es como un desorden mira tío marco solo lleva una gran calzoneta se le deja por un lado y empieza a caminar y yo veo un camino así de de orin ya me imagino a nosotros orinando por todo igual en los hectáreos y que tan cierto será lo que dice el flaco Frank dicen que cuando cuando están jovencitas dice abren hoyo ¿quién? las mujeres cuando orinan cuando están así jóvenes canaletas y cuando ya están viejitas se orinan las patas dicen porque le dicen ajá el flaco Frank pero porque se quedan pensativas pues jajaja pero se quedan pensativas nosotros los hombres quiero ver ya cuando estamos no nosotros los hombres ya cuando estamos viejitos dicen que como surtidor pero no ha llegado todavía yo a esa edad ajá que ya ajá ver ajá ver ajá ver es de ver es un viejito jajaja oí 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 a cebollón no ya es canaleta mira espérate busqué yo yo no dije de mí de viejito tismo bueno mira mira cuál es la gana de andarme diciendo mira Walter decime la verdad cuál es la gana de andarme diciendo ridícula qué te dijo que te vi que te vi que te vi le dije no sea riddy le dije yo vaya y qué tiene que por qué de riddy ajá por qué y cuántas veces le dije no 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 me dolió la nely la nely pero es mi pelo me arrancó Metida te dijo la nely Metida te dijo i hasta la pati dice que ha venido con síndrome pati que la pati le diga eso oye lo que le dije oja a pedido no 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 con todo la has querido agarrar ahora con todo la alma te dijo algo con ella la agarraste allá puede tirar ay pero es por qué manda dadí no puedo preguntar yo y a mí me pregunta y así es que ya le dijiste dos veces ya y si yo dijera que ella también me dice lo mismo yo en qué momento te he dicho porque soy más ridículo que vos porque es obvio que me lo vas a preguntar entonces por qué vení diciendo eso de vos al que me decís yo he venido desde allá hasta aquí a estarme moviendo a estarte preguntando algo no mira mira para ti yo cuando estoy así estoy brava Dios es porque estoy en verdad no mentira yo cuando estoy así es porque hay que sacarle algo a los videos y si peleando lo voy a hacer lo voy a hacer y vos ni así lo haces quiero agradecerle a los pasos de la vida